Alias Walter o El Cucho está acusado de concierto para delinquir y desplazamiento forzado. Además, las bandas que están bajo su mando se dedican a la extorsión, el hurte de vehículos y microtráfico. Es bueno resaltar que aparece dentro del cartel de los más buscados del municipio de Itagüí, donde hay 26 personas requeridas por la justicia. Alias Walter se había logrado fugar el pasado 26 de agosto de un operativo, donde capturaron a Alias Riñoncito y a otros 25 integrantes del Combo El Guayabo y Calatrava. Él era el reemplazo de Alias Riñón y Alias Riñoncito o Riñón Junior, que fueron capturados el año pasado ambos, eran los cabecillas principales de estas mismas dos organizaciones, especialmente de Calatrava y este fue el que asumió el mando para seguir delinquiendo en esta jurisdicción, posición de Itagüí y Belén en la ciudad de Medellín. El oficial indicó que la banda Calatrava está casi extinta y que ahora las acciones se enfocan contra la UDIM La Unión.